Hola que tal, soy Yoan002 y bueno, esta mañana recibí una sorpresa bastante inesperada, ya que si ustedes recuerdan, yo abrí un canal para mi perrito Nico que en paz descanse, porque ustedes me lo pidieron. Y bueno, empecé a subir videos de él, ya saben las cosas que hacía él, cómo jugaba y todo eso. No subí muchos videos, pero moneticé, bueno de hecho casi todos los videos, todos los videos de Nico, no porque quería beneficiarme, sino porque era mera curiosidad de ver cuánto es lo que podía ganar un perro en internet, pero teóricamente. Y bueno, pasó esto pues desde que murió y desde que murió no me metió a su canal, me metí esta mañana y pues vi algunos comentarios y todo eso, pero también esta mañana me llegó lo que es el pago de los videos de Nico. No sé, no me lo esperaba de hecho. Y pensé que iba a ser un monto menor, de hecho bueno, si es menor, pero es mucho más de lo que esperaba. No les puedo decir la cantidad exactamente porque bueno, no sé si lo tenga permitido decir. Pero bueno, gracias a lo que, bueno, a que ustedes querían ver lo que hacía Nico, pues gracias a ese interés, la monetización fue todo un éxito para ese canal. Y pues, como dije, me llegó el pago y con ese dinero, pues prácticamente nos alcanza, bueno me alcanza, pero quiero decir nos alcanza porque quiero compartirlo con ustedes, para comprar Halo 4. Y aún así, tener el dinero que yo ocupo para mis gastos personales en mi vida. Entonces, si así ustedes lo deciden, podría usar ese dinero para comprar Halo 4 o bien poder usarlo, pues no sé, para alguna otra cosa. Aunque creo que ustedes obviamente van a decidir que, obviamente para Halo 4, ¿no? Ya saben cómo son las masas con todo esto de los videos. Ah, y perdonen un poquito por mi voz, pero es que acabo de hacer un trabajo de doblar aquí y pues es un poco gastado. Pero bueno, yo no tengo pensado comprarlo, pero igual les pregunto, aunque creo que la pregunta es necia, ¿no? Así como dicen, ¿no? La pregunta es necia. Así que bueno, se podría decir que gracias a Nico, ustedes puedan tener Halo 4. Es algo que me gusta pensar así, me gusta pensarlo de esa forma. Bueno, es un video random, de hecho no tengo muchas palabras para explicar esto. O sea, salió algo así de sorpresa. Y así que, pues bueno, gracias a ti Nico podemos disfrutar Halo 4 en mi canal. Bueno, no sé por esto de Mike o sobre todo eso, pero si no se permite subir videos de Halo a mi canal, en cuanto a otras formas de compartirlos con ustedes, pero no entiéndolo en el canal. Así que, bueno, tenganlo por seguro que sí habrá Halo 4. No sé si lo voy a comprar el día de la salida, o no sé, no estoy seguro también. Como dije, me tomamos por sorpresa y así que no puedo hacer planes así inmediatos. Pero, pues obviamente, ya es un hecho que lo tendré, ¿no? Entonces, de nuevo, quiero agradecerle a Nico y a ustedes por insistir en crear ese canal. Porque gracias a ese canal, pues, me llegó el pavo para comprarlo. Entonces, era todo lo que les quería avisar. Y perdonen por lo rudimentario de este video, pero bueno, ya dije, era una sorpresa. Y a mí me tomó también por sorpresa, así que, pues, no tenía nada preparado. Pero, pues, creo que salió bien. Entonces, bueno, ya saben. Esperen esos videos de Halo 4, si se puede, obviamente. Si me deja también la universidad. Entonces, bueno, eso es todo. Yo soy LlanC202 y aquí me despido. Hasta la próxima.